Señores, que Álvarez Gómez, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire en Puerto Rico. Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521. Estamos ubicados ahí en la avenida Caonapo, número 17, San Francisco de Macorís. Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís. Y Álvarez Taire allá en Puerto Rico, en Tuba Baja, que nadie se llame engaño. Las mejores gomas están en Álvarez en Gómez. ¡Sabroso! ¡Saludos, Duany, Mercedes! ¡Un beso, un abrazo! ¡Un beso de cariño, mi amor! ¡Saluda a la gente del chat! Él no va a cambiar la flaca. No lo voy a cambiar por ahora, no, no lo voy a cambiar. Para indicar a Ossema, Ossema, estoy bastante indignado con el tema del maestro Cristian Casablanca, que lamentablemente tuvo un desafine hoy en la cabina de Sin Filtro con Yulay. Yo digo que si es un sonido, fue de muy mal gusto porque estaba hablando de su parte íntima, de que eso está podrido, que tiene pruebas, que un amigo que le dijo que no se dio a Yulay por eso. O sea, me incómodé porque es muy asqueante. Sí es contenido y muy asqueante. Primero Mercedes y luego Ossema, que ya ya está empapada. Dale. Buenas noches para todos. Duany, ¿tú ves por qué yo te he dicho muchas veces que Isaura Tavera tiene que seguir hasta el final? Cierto. Mira, mira, eso fue asqueante, asqueroso, wow, desmigrante. En primer lugar, voy a mencionar a Charis. Si es que tiene una gente de Sin Filtro Radio Show, ella misma debería sanzurar la entrada de Cristian Casablanca al edificio rojo. Cierto. Nicolás, medio personal. Y ponerle una sanción a él. Porque mira, Duany, ¿con qué cara Santiago se atreve a hablarle al público con eso? Eso ha sido, eso es, mira, yo no había escuchado tantas cosas bajas. Sí. A una mujer. Muy asqueante, muy asqueante. Ossema. Bueno, primero quiero saludar a Ivonne, a Ángela, a Resumo, a Kenia, a Nicolás Tej. Gracias a todos los que están en el chat. Se les quiere mucho y se les admira muchísimo. Don Leopoldo, mi respeto. En cuanto a Cristian Casablanca, yo no sé por qué ustedes se sorprenden. Porque él es un estafador, un tipo que ha engañado la conciencia del pueblo todo el tiempo. Siempre ha estado en vaina turbia, que tuvo un problema con Antiventura, con un vehículo. Cuando el tipo lo fueron a entrar a trompar porque debió un dinero. Definitivamente, el Cristian Casablanca es sinónimo de asco. Es sinónimo de una persona que definitivamente no representa la dominicanidad. Es una persona que todo lo que sale por su boca es lo que está dentro de él. Es lo que yo pienso. Mercedes. Bueno, te voy a decir, todos venidos a raíz, simplemente una opinión que cada quien tiene personal de percibir algo. Esa niña simplemente dijo que ella percibía como que Cristian es sucio, como que se le veía sucio. Aunque, y una de las cosas que yo estoy enfatizando desde ayer que vi precisamente el video, fue que la que salió a flote, como a defender a Cristian, a cada carta cabal, fue Candy Flow. E inclusive le dijo, mira, prepárate mañana, prepárate. No sé por qué me llamó tanto la atención eso. Otra cosa, lo mismo que tú estabas diciendo, señores, con todo no se busca viú, con todo no se busca sonido. Si ustedes pusieron su caca ahí y no le ha salido bien, cojan otro elemento. ¿Por qué llegaran a eso? Es más, yo ni le hubiera permitido que entre a cabina porque yo sabía que Cristian venía a hacerle una. Y de la que él sabe. Eri, José Mano se vende. Ponte un show con resumo si tú quieres. José Mano va contigo para ningún lado. Yo le soy cliente. Yo le soy cliente. Yo le soy cliente. Cristian Casablanca, Eri. Tú eres un Cristian Casablanca, tú. Él me acaba de Cristian. Él me acaba de que venga el que a José Mano. Vamos a poner un programa. Un show, vámonos de aquí. Eri, yo le soy cliente. Yo le soy cliente. Yo le estoy a un momentico. Mira, Eri. Yo tengo alrededor de 25 años conociendo a Duane y trabajando con él. De verdad, Eri, no me puedo ir contigo. Lo siento. Eri, ratrero, ratón de metro de Nueva York. Tú eres un ratón de metro de Nueva York. Eso es lo que tú eres. Bueno, esos son unos hombres. Y eso, que los ratones de metro de Nueva York están bonitos. Están bonitos. Y tú puedes saber. Por el frío. Por el frío. Bueno, comen lo mismo que aquí. Comen diferente. Allá, lo que come un ratón de metro allá, es comer un dominicano aquí. Vamos a estar claros. Otra, dice Juan Carlos Arbelo que qué aporte le ha hecho Topo Poya a la comunicación. Que si Topo es comunicador. Que si un tipo con una cara horrible, tirado en una cama, con una mamá Juana y tirándose peo, es comunicador. Él tiene razón, Duany. Él tiene razón. Es decir, Duany, Juan Carlos tiene un punto. Topo Poya no es comunicador. Que es un urbano que le da la oportunidad de usar el micrófono. Y que es un influencer. Él es un influencer. Ahora, él no es comunicador. Pero Topo Poya es un influencer. Un influencer. ¿Dónde tiene él sus méritos? En el género urbano, Topo Poya. Ahí es que Topo tiene méritos. En el género urbano. Pero en la comunicación en sí, él no tiene apoyo. Por ejemplo, tú tienes apoyo en la comunicación, en el arte, profesor de teatro, un actor formado. Tiene casi 27, 28 años en los medios de comunicación. Tú le has hecho tu aporte a la comunicación. Pero no se le puede ni siquiera llamar comunicador. Ah, no. Él entró a dos manos, Juan Carlos Albel. El salvador. Juan Carlos es el salvador de la radio. ¿Cuánto tiempo que tiene radio no tenía un sonido tan bueno? Bueno, déjame decir. Lo único que lo han pegado es ahí. Sí. Sí. Pero te digo algo, Duany. No, cuidado. Rosema. Él es el embajador de la Panamá. Te digo algo, Mercedes Duany. No se sorprendan. No se sorprendan que mañana Gary Acosta salga con algo estridente. Así como este señor, como Juan Carlos Albelo. Y que Ana Beato también salga con algo estridente. Y hasta la misma de ni. Yo no sé si ustedes se fijan que esos fueron los talentos que fueron removidos, que fueron quitados de un lugar para otro. Entonces ellos, tanto Juan Carlos Albelo, como Gary, como Cristian, como Ana Beato, como Deni, tienen que buscar la manera de llamar la atención con cualquier comentario fuerte y se están arriesgando. Sí, pero si tú te fijas, ya vamos a asumir y vamos a asumirlo todos de que el contenido del edificio rojo es planificado, es guionado y nosotros nos hacemos eco porque al final nos conviene hacernos eco de eso. Si ustedes se fijan, los contenidos del edificio rojo son entre ellos nada más. Fíjate, hoy Elida le tira a la gente de Sin Filtro, la gente de Sin Filtro le tira a Elida, pero fíjate cómo Juan Carlos Albelo le tira a Topo Poy, fíjate cómo Topo Poy le tira a Juan Carlos, o sea, todo el contenido tira en base a ello. Yo decía también que Santiago es un azar a proyectos dentro de su misma vaina. Santiago es un azar a proyectos. Fue a directo al show, lo azaró. Fue a Capicúa, lo azaró. Llamó a Donny TV Show, lo azaró. Fundó a los Focke, a Generación a los Focke, lo azaró. Tengo miedo, tengo miedo porque ahora se está apareciendo en los hediondos. ¿Se ha asustado? Bueno. Mira, Duany, te faltó decir. Dale a Osema, dale a Osema. Mercedes Duany, le faltó decir a ti que a lo Focke le está tirando a Lisbeth, le está mandando fuego a Lisbeth, y Lisbeth a lo Focke. El programa de la aldea le dedicó como media hora a los hediondos, diciendo que a lo Focke lo estaba poniendo en su plataforma para crearle más reproducciones, y que a ellos a lo Focke no lo pone en su cuenta. Estaban en la aldea peleando, y que, ah, pues entonces a ellos si tú lo ponen en tu cuenta, y a nosotros no. Nosotros no pegamos sin tener, ellos estaban en la aldea entera tirándole puya a los hediondos. Ellos se basan en eso. Ya no aprendimos la temática, la temática es pelear entre ellos, y en su defecto nos dan contenido a nosotros. Mercedes. Gracias, productor. Tú sabes, por eso es que yo te admiro y te respeto por lo bueno que era. Esa es la misma novela, y cambian los actores, con el mismo guión. Cierto. Ya no los, Santiago, te cogimos el truco. Te cogimos el truco. Pero hablando de todo y menos de Dios, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué dijo Santiago Matías sobre el show a lo Focke Radio Show? Que venía con Artita, ¿qué? Internacional. Es cierto, él lo anunció, cierto. Habrió con Topo Point. El próximo show, ¿cuál era el de hoy? Yo le sugiero a Santiago. Que vuelva para su cabina, papi. Que te salió mal eso del teatro. Te salió mal. Mira, es tan guionado que todos vimos el lunes, que apareció de la nada y seleccionaron a un muchacho, un gordo. Le dieron 10 mil pesos. Ay, pues allí salió una ganadora, Nicole, una gorda. Ajá. ¿Y qué tiene que ver eso? No me lo tiene que ver. No me lo tiene que ver. Oye, que vio mamá el montado. Tú que eres productor. Le dice a mamá mi yorda que diga un nombre. Para ver si del público hay. Ella dice Mari, que es el nombre de ella. Mari. No hay Mari. Oye, María, dime tú María. El nombre más popular. Que en ese grupo no hay que una María. Y de que había una María, la vaina. No había. Calme, dijo. Juana. Mercedes. Ay. Nati se le pega y le dice, llama Nicole. Ay, qué coincidencia, mariposa. Allá arriba estaba una gorda, como de 500 libras. Una mujer. Oye, qué tan mal guión, Santiago. Vete para tu estudio. Osema, tú estás de acuerdo con lo que dice Mercedes. Que él debe de retornar a su cabina. ¿Qué dice el público? Vamos a ver. Yo creo, yo, yo creo, Mercedes, que hay que ver por lo menos una cuanta emisiones más. Hay que ver dos o tres más como un mes y ver si eso no resulta. Porque tú sabes, no siempre una idea pega a la primera. Hay que darle un tiempo. Es como los presidentes, que le damos 100 días. Creo que hay que darle su tiempo. Perdón, José, déjame hacer tú una pregunta. ¿Tú eres familia de Esperanza? ¿De quién? ¿Tú eres familia de Esperanza? No, no, no. No soy familia de Esperanza. Lo que yo he visto, lo que yo he visto con honestidad, todas estas entregas, no han llenado las expectativas de nadie. No me han hecho abrir la boca. Ni siquiera de los seguidores que son fieles. Pa' que sepan, si te en el clavo Duany Pérez. Sí. Ese es bueno Duany Pérez. Ni siquiera de los seguidores. Tú no has visto el algoritmo. No. Tú no has visto los seguidores fieles pronunciándose, verdad. Están callados. Ni los videos. Están callados. No quiero dispararte. A mí es que dame la galleta en el instante. No me dame después. Y si tú te fijas, ni siquiera están haciendo alarde de sus cortes en sus cuentas. Exacto, nada. Todo está vacío. José Mateo respeto. Yo sé que tú quieres se llama Esperanza. Pero la mía es que dame la galleta en el instante. ¿Vale? Si no hay que dame la galleta en el instante. Si no hay que ir a dedicar. Ay, cambiaron esto. Nada. Pasó sin fe ni sin gloria. Dale, José Mateo. es que yo creo que el concepto de hacerlo en teatro, en auditorio está chulo, está buena la idea y más si se recibe público yo creo que ese concepto se le puede sacar provecho lo que quizás es que el contenido el contenido que ellos han hecho es que no se ha viralizado ni ha llamado la atención porque no se ha producido es que debió venir por todo lo alto, con los estándares que usan ese tipo con ese tipo de show que se hace en España o sea, es que ahí lo que hay son cuatro sillas son cuatro sillas, setenta y ocho cámaras, mal iluminado cállate, porque hay mal iluminación en el público pero déjame que aparte de eso, ahí no tan supuestamente alegadamente las trescientos personas, no, y que él dijo que son trescientas personas menos atracando en la calle o sea, que él iba a tener trescientos delincuentes oye él iba a tener trescientos delincuentes y ya entro que Erick tiene la troca y que el crimen ha bajado es cierto trescientos delincuentes y ya entro y entonces dice Mustang dice Mustang que ustedes no entienden el concepto de ese proyecto Ramón Hernández dice está muy bueno el bochinche pero denle like por favor DJ Álvarez dice Santiago dijo venimos con un contenido nuevo pero es lo mismo de siempre el mismo protagonista eso dice DJ Álvarez eh mira déjame decir algo sí sí en relación a eso mira Duany lo mismo que estuvimos analizando cuando el concierto del Madison señor si la cabecilla de ese programa no tiene dominio escénico ni producción ni sabe de nada de eso búscate un grupo que te haga una producción magnífica los tiros de cámara de ahí ahí no se sabe ni Jordan le dio una peli lengua a todo el camarógrafo porque la tenía loca él debió él debió contratar a una productora pero claro él debió sí hombre ven produce asesórate tú que alardas de que tú inviertes tú tienes que asesorarte mira Josema aunque yo lo quiera ayudar no puedo él debió buscar un Sayita un René Brea que son unos duros montando eventos exacto gátate el dinero y que le dejen ya que le está yendo a un teatro sácale provecho y que le dejen y que le dejen el concepto Mercedes perdón y que le dejen el concepto armado ya mira esto es así ya tú me entiendes exacto no no sé si tú y Josema se percataron que desde el lunes que inició ahí fueron todas las personas de las de sonidos de sin filtro fueron la mayoría del edificio rojo asiste ahí la mayoría no veo como él se llena la boca de decir que van a ser 300 personas come on vuelve para tu estudio que te ve mejor de ahí en esa cabina y sal de eso para que no te tire más tierra así es Mercedes gracias corazón bello bye bye mi amor un beso a todos te quiero bendiciones ahí estaba ahí estaba Mercedes Jordan José que más tú me tienes Duany tú hablamos del lío de la perversa Duany por casualidad le pasé un pañito por arriba en el día de ayer pero si tú tienes detalle vamos 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 a darte detalle vamos a darte detalle mucha gente cree que la perversa está peleando con esta joven llamada chari por el ex de ella que estuvo preso y yo no sé si tú sabes que por jay one el pleito la perversa tiene una re sí para que este para que este desayune la perversa tiene una relación con jay one entonces la chamaquita con la que está saliendo jay one que de hecho hasta de que un hijo tiene de él se llama charina que incluso la conozco muy bien porque trabajó con masa esa joven incluso yo la conozco que tuvo una relación con bosque piano hace como 10 años que yo la conozco yo la conozco llegó a besar perdón llegó a besar falta viva no 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 sólo que lo besó ella hizo el amor con falta y yo puedo testificarlo porque falta y yo estábamos grabando una película todo incluido y falta la llevó para allá y yo 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 he visto el movimiento ella amaneció con nosotros en la habitación yo tuve que irme y dejar fotos trinking tanking 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 yo tuve que irse coger para el mueble ella tuvo una relación con Fauto entonces esa joven tuvo una tiene un hijo con este señor fueron a un restaurante llamado Polanco se encontraron las dos y la perversa le voló encima dándole unas reuniones que haya enseñado las fotos yo lo vi yo lo vi entonces ella puso una querella eso pasó hace tiempo Duan eso no pasó lo que pasa que ahora fue que procesaron a la perversa y la metieron presa y acto seguido la liberaron pero es bueno que el público sepa que es que la perversa está majando con J. One y que la tipa que ella golpeó es una con la que J. One maja entonces cuál es la oficial de J. One la perversa o la Chari no es la perversa de hecho un análisis ¿cómo es que llama la Chari? ¿cómo es que llama? la Chari ¿cómo es que llama? Charina 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 oye este análisis que este análisis lo hizo Richard que tengo que darle tengo que darle el mérito a Richard oye lo que dice Richard que él supone y cree que la perversa estaba majando con J. One desde hace tiempo cuando el muchacho estaba preso cuando el muchacho sale la perversa se junta con él durante un mes o algo y ella termina la relación con el muchacho para que no salga la luz pública que ella le estaba pegando cuernos mientras estaba en la cárcel ajá entonces terminan perfecto ya el muchacho no está con ella el muchacho incluso va a cantar en Bo también y host el muchacho hace Jason algo así el que estaba el que estaba preso entonces pero lo que se cree es que la perversa está ya hace mucho majando con J. One eso no es de ahora reciente es digo la palabra supuesta y alegadamente ¿tú entiendes? que no es que yo no le comenzó Mario Bajero era la perversa entonces Charina tiene un hijo con J. One lo que yo no te puedo confirmar es si ellos tienen una relación todavía porque yo puedo tener un hijo con alguien y no tener una relación con ella y mira entonces y mira que se decía que suena de que coro que su sonido que la perversa y resultó ser cierto entonces porque se decía que suena sonido eso no es sonido de hecho el mismo J. One en un en vivo dijo lo que pasa que yo tengo la punta de oro y las mujeres las mujeres que pelean por mí pero no es sonido ¿tú sabes por qué no es sonido Duani? porque ella cayó presa cuando tú ves los aruñones y la vaina se ve que no es sonido ¿tú entiendes? ahí hubo y hasta ahora no se ha dicho ¿tú lo estás oyendo de mí ahora de que ella está con J. One eso tú no lo sabías para mí eso era sonido que era un video y una vaina dice el Mustang y estoy de acuerdo eso es riña de mujeres ahí no va a pasar nada riña de mujeres riña de mujeres con hombre con hombre en el medio exacto y el del medio J. One mira yo sé que tú tienes otra noticia ahí de Moisés pero yo tengo otra y es que el Alfa ¿cuánto tiempo? porque no hablamos del Alfa Dios mío es cierto reapareció el Alfa ha dicho de que cuando Google publicó que el dólar bajó aquí a 33 pesos ¿te acuerdas? ajá él se puso frío porque de ser así iba a perder 700 millones de dólares vamos a calcular oye una calculadora aduani divídeme 700 millones entre 25 700 millones entre 25 no yo no sé yo soy malo en el número oye porque mira si él dice que iba a perder 700 millones y lo que bajó el dólar fue 25 entonces mi cálculo yo soy un tipo que dice que soy ingeniero a 33 exacto pero entonces lo que quiere decir es que él tiene si él iba a perder 700 millones es porque él debe tener eduani como 10 veces 700 yo no sé si tú me estás entendiendo 33 veces todos los cuartos no calcule el cuarto ajeno iba a tener todos los cuartos en el mundo el Alfa todos los cuartos gracias Kiprado gracias Kiprado mío y la música vamos a poner solamente lo que él tiene me imagino que en dinero líquido porque él que dice iba a perder a eso agregarle las propiedades los apartamentos los carros las prendas y las vainas que sea aparte o sea estamos hablando de que el Alfa es un tipo de mil millones de dólares de María más de mil millones porque si tú vas a perder 700 cuando el dólar se pone a 33 es porque tú debes tener miles miles y miles de millones de dólares hay habladuría que uno uno escucha y uno ve que uno quiere agarrar una silla y darse uno mismo que lo que dice el mundo que cuántos son mira que son 28 millones de dólares que son 28 millones entonces yo lo que estaba haciendo es un cálculo es que para tú poder perder tú debes tener para tú perder 700 es porque tú tienes 28 veces los 700 millones eso es lo que yo quiero decir hay habladuría que hay que saber la cuadrada porque eso es una habladuría grande del Alfa claro aquí hay mucha gente que cuando vieron eso comenzaron a sudar frío eso es verdad coño pero si información así está fuerte loco pero un qué pero un pero ni barbón claro y ni caro tiene esa fortuna y adónde es más Google no tiene dos cuartos los dueños de Google no tienen dos cuartos pero está como loco el chisme dame el chisme de Moisés Salsés y Sandra ¿qué fue lo que pasó? tú sabes Dani que a mí me está dando risa que Sandra está dando más sonido en Vive el Espectáculo el programa del canal que en Sin Filtro ¿tú sabías eso? si tú te fijas están saliendo más cortes de Sandra en Vive el Espectáculo que en Sin Filtro ella ella ha tenido un par de cortes en Sin Filtro pero no están dándola para no están presente ahora ahora lo que se prendió es que ella le dijo a Moisés que si 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 él viene a defender a Fogaraté ella va a defender a Sin Filtro y que se van a matar los dos ahí en Vive el Espectáculo que se van a matar los dos el que defienda a su Fogaraté y que ella va a defender a su Sin Filtro entonces tú sabes que Sandra también dejó entrever que Moisés va para el edificio rojo ella dejó entrever eso que Moisés va a promoción pero está muy cómodo ahí con 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 Luis no está muy cómodo yo opino que está yo opino que está cómodo lo que pasa es que yo siempre he dicho que Moisés ama a los Fogarté tú sabes tú supieras que fue que llevó a los Fogarté a entrevistarse con el señor Gómez sí pero y eso que tiene que ver José esto es la demanda quizás quizás Santiago no le estaba dando lo que él necesitaba económicamente y sí sí lo está dando Luis mira en la semana que Moisés estuvo en la opción Moisés todos los días que hablaba de espectáculo era para defender a los Fogarté Moisés ama a los Fogarté él es como su meta a seguir ese es como su modelo a seguir una es la amistad y una es el negocio son dos cosas diferentes si hay dos cuadros en el negocio bueno pues me voy a la competencia pero la amistad puede estar ahí intacta o sea una cosa no tiene que ver con otra tú tienes razón tú tienes toda la razón tú tienes toda la razón cierto que más tenemos por ahí mira yo te quería comentar no sé si tú hablaste de que Yulay dijo en una entrevista que Denise le prive como en niñas ricas que prive que es muy artificial si tiene es aceitosa un poco en buen dominicano ella dijo que es aceitosa que Denise ella pensaba ella dijo que ella pensaba que con la que iba a tener problema en Sin Filtro porque fue 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 en el tono de radio que le preguntaron a Yulay a Yulay le preguntaron con quien tú no te lleva bien o con quien tú pensabas que con quien tú te sentiste diferente cuando llegaste ahí a Sin Filtro con este nuevo equipo y ella dijo yo pensé que yo me iba a llevar mal o iba a tener problema con Denise porque Denise es como muy fruta fina priven buena muy aceitosa pero con la que tuve problema fue con Sandra ella lo dijo claramente pero ella dijo que con la que menos se lleve con Denise eh coño que raro verdad porque como es muy reincidente en eso porque Denise tuvo problemas con Jessica con Carobrito eh con Karina con Karina con Brenda Mejía con Brenda Mejía San sí o sea eh coño es que reincidente entonces en tener problemas wow es amiga es amiga de nosotros pero en verdad ella tiene que revisarse tuvo problemas con Boquepiano Denise también tú supiste que tuvieron enemigos un tiempo y digo que piano tú te acuerdas pero claro pero claro que yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo yo oye esto yo me acuerdo de esto no lo debería decir ojalá no lo escuche de ni porque se va a sentir mal una vez la fiesta telemicro en la que en el estudio que llevan artistas por la pandemia me dijo a mí de la productora que era difícil porque nadie quería compartir con ella la animación ella no quería compartir con nadie había problemas sí ella ella ha tenido muchos problemas con mucha gente en el medio de verdad con mucha gente y me da pena porque Denise es una tipa con mucho talento ustedes lo saben era muy bella era muy preparada pero todo el mundo tiene un defecto José estoy viendo las imágenes de la mayoría de los urbanos en el palacio nacional están todos ahí están todos está Binadel buscando Binadel buscando votos Duany junto a todos los peloteros los otros días todos los peloteros los llevó llevó a Fernando Tati llevó a Juan Soto a todos los famosos los llevó para allá y ahora está llevando a todos los embolseros buscando votos que está Binadel y tú entiendes que porque Binadel lleve peloteros lleve a los urbanos eso le suma para fines de reelección yo creo que sí Duany le suma bueno yo creo que la única forma es que le dé picoteo pero cuántos millones de urbanos tenemos hay cien mil votos ahí él puede dar esas exoneraciones puede dar en esa reunión con los peloteros decirle miren pueden traer par de vehículos de lujo no se le va a cobrar nada postéme en sus redes voten por a Binadel puede ser ¿dónde han quedado Duany? no 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 mames el dedo eso está ahí está reunido en el palacio recibió a Ángel Dior a J.J. Juan ahí estaba Chelochá Tliachimbala o sea una caterva de artistas urbanos en el palacio y vi mucha gente criticando eso vi mucha gente criticando eso hay que ver también si ese acercamiento lo pidieron los urbanos porque si lo pidieron los urbanos yo entiendo que está bien y válido porque hay que abrirle la puerta del palacio no diría todo el mundo pero hay que decirlo que una generación de artistas verdad que tienen arrastre tienen seguidores y para el fin tú dices está más que perfecto que le abran la puerta y yo no creo yo no creo que los urbanos hayan pedido eso fue la presidencia que lo buscó a ellos porque ya veo que ya van dos reuniones con con grupo de gente primero fue los peloteros y ahora los urbanos ahorita van a ser los bachateros después van a ser los merengueros después nadie sabe si han hasta los comediantes pero el presidente está buscando los votos bueno más le vale que invite a los salcedores y a los bachateros y que no se queden los urbanos porque ahí si es de verdad porque mira yo te voy a decir unas cosas José independientemente está bien el presidente y su gobierno invita a quien sea pero tú estás llevando al palacio nacional un grupo de tigres entre ellos muchos que son delincuentes que decirlo guste a quien no le guste que decirlo que entre ese género hay muchos que son delincuentes eso está claro que promueven los altivalores que decirlo o sea como que está un poco cuesta arriba gente que no le han aportado nada al país sino lo contrario y tú meter esa clase de gente en el palacio nacional óyeme deja mucho que desear perdóname lo que te voy a decir no todos no todos porque hay de ellos que tienen valía y yo te pregunto y tú no crees que todos los gobiernos no solamente Abinadel en todos los gobiernos no hay delincuentes metidos hasta en el mismo gabinete a veces con saco y colbata pero yo no estoy diciendo no no te estoy diciendo que así tú supiste este diputado que agarran en Estados Unidos el de los relojes ¿tú te acuerdas? ¿a cuál? al que agarran en Estados Unidos que lo estaba buscando al senador el diputado el senador el senador creo que era senador o diputado no me acuerdo era del PRM Eduani sí del PRM y lo metí en preso porque supuestamente lavaba activo y tenía muchísima vaina ¿no es la verdad? sí entonces entonces Eduani a veces la política se vale de algunos delincuentes hacen de la vista gorda porque saben que le pueden traer votos ellos saben que tú es urbano tienen muchos seguidores ellos saben que tú es urbano en sus redes sociales pueden decir voten por mí y pueden conseguir muchos votos sí eso es verdad José Maia nos vamos ¿tiene algo más? sí ¿tú viste el video de Tokicha enseñando el trasero? todo en Instagram yo vi diseño todo 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 que raro que Tokicha no estuvo en el palacio y ahí la mambira digo no sé eso estuvo eso estuvo raro eso estuvo raro yo no lo he visto a todos ¿qué es lo que dice Laura Rodríguez? José Ma dice Laura José Ma no justifique una cosa con la otra dice Domingo de Jesús hola buenas noches bendiciones para todos Laura Rodríguez dice Denise nota muy peligrosa cuando ella abra se le ve el refajo se le ve el refajo de niño es fácil de niño es fácil y por último Duany ¿quiénes tú crees que deberían hacer la alfombra roja de los soberanos? ¿cuáles damas deberían ser la animadora que están buscando? ¿tú crees que Vitaly pueda ser invitada para que haga la alfombra roja de los soberanos? tiene tiene para eso es profesional la puede manejar muy bien claro que sí pero yo dudo que la pongan yo te recuerdo contigo tiene y le convendría el premio pero dudo que la pongan no la van a poner porque aquí lamentablemente la doble moral está por doquier es una pena que Vitaly teniendo el talento pero en el en el ambiente que se desenvuelve Vitaly que es un poco agresivo es un poco violento es un poco salud de tono tú sabes que a las marcas no les gusta ese tipo de contenido lamentablemente yo creo que ahí fácilmente van a llamar una Gaby de sangre van a llamar una Nelfa Núñez una Jenny Blanco tú vas a ver que por ahí va a estar el asunto de la llamada para lo pero yo dudo aunque Vitaly se lo merezca y tiene los números y tiene la capacidad tú sabes una que puede hacer buen trabajo Denise Peña también creo que creo que tuvo participación una vez tuvo participación ella podría llamarla ella reúne las condiciones el target de finura y de de Popi de lo que va a ir tú no tuviste una vez no yo tuve yo tuve como la diva hice una intervención fue que me contratan para una intervención pero no yo no era animador yo te vi sin la diva después vestido de negro algo que tú hiciste eso fue para no eso fue para los premios la silla la premio la silla que yo hice yo hice la alfombra roja de los premios la silla eso sí yo lo hice ah ya recuerdo sí mira ya antes de irnos eh tribunal emite orden de alejamiento contra guarda el franco sí yo lo vi bueno eh nada José más gracias mi hermano un abrazo bye bye cuídate un beso a todos y un abrazo mañana nos vemos y Dios lo permite gracias ahí estaba mi hermano Josema Rodríguez gracias a todos gracias a papá Leopardo gracias a Laura Rodríguez gracias a Angelita Francisco eh gracias a todo por haber apoyado el show de Duani por ahí estaba Kenia Angel Luis TV eh Lucy Bundy gracias a todos de verdad por el apoyo que siempre le dan a este canal esto es el show el show de Duani nos vemos mañana si Dios lo permite y recuerden Álvarez Gómez señores que Álvarez Gómez Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Tair en Puerto Rico aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521 estamos ubicados ahí en la avenida Cajonapo número 17 ya ya